Este video es traído a ustedes gracias al auspicio de... Oye Sprite Hola chicos, chicas y combinaditos Ustedes piensan que entre nosotros existe odio, pero la realidad es otra Todo lo que hacemos está apto solo para machos cachondos Exacto, y quiero dar mi último mensaje para mis chicas No se olviden de lubricar cada quincena Y para los hombres trituren bien su ganso Amigos Amigos Tocando el piano como unos mandos XD A ver si lo puedes atrapar Me dicen el correpajas pero que... Aaaaaa, mi cabeza se me salió pero que importa jajajaja Lol pero que boludo XD Esos estereotipos me lo paso por mis cojones Jajajajaja Honron bola adentro si, logré chutar una Uy, pero que divertido Estoy flasheando a los gánsters jajajaja Bueno machín, es hora de partir Recuerda, esto no es un adiós, sino un hasta luego Eso espero Siempre te recordaré hasta mi último día de mi vida Así que choca esos cinco Y el premio Nobel de las Carchadas Mundiales se llevan este par de negros cachondos Somos los mejores Siiii Que buenos recuerdos XDDD Éramos los papis de todos mojajaja Jajajaja si, ahora estamos hecho mierda Como me gustaría tener mi última cogida Por dos mi viejo amigo Hola mi gente Estamos con la última parte del versus de infectados y esta vez le toca al versus de tanks Antes de comenzar, uno primero tiene que saludar, holajero falso Hola mi amor XD ¿Qué, oejero ya desde hace varios meses te estabas comportándote de una manera muy extraña? Ya pues quiero que seas sincero y que me digas la verdad, ¿en serio eres cabro? Ya peque chucha para que debo mentirte soy gay y me gusta la poronga Jajajajaja Que fuertes declaraciones Espero que sea broma XD En fin, ¿ya estás preparado para tu último versus Gero? Estoy más que preparado Hoy a propósito para cuando vas a mostrar tu cara XD Ya subí el video antes que llegue esa cantidad de likes así que te jodes Mierda Era para disminuirlo más XD Ajajaja ya pues no te creas el pendejo ¿Tú también no te creas pendejo? ¿Hasta qué hora me vas a dar tu respuesta? Te lo diré al final del video Va va mi hermosura XD Este men, recuerda que vas a estar en el equipo contrario Eso quiere decir que esta es tu última oportunidad para que recuperes tu sexy voz Ya pein el versus de Spitters te demostré mi mejora XD Esta vez si estoy seguro en derrotarte porque en serio me llegas a... Jajajaja Ok, pues entonces te deseo mucha suerte y vamos a comenzar Listo, aunque tuvimos un pequeño percance con el otro versus de Tanks XD Si ve esos tanks eran muy débiles Hasta para matar a uno se necesita de 50 golpes para tumbarlo Jajajaja nos demoraría una vida muajajaja Recuerden que tenemos que ganar este versus Jero falso no se tiene que salir con la suya No seas malo y dale una victoria por lo menos Nel, así que chiste tendría si me dejo Además el quiere recuperar su sexy voz y eso yo no lo voy a permitir xD Jajajaja terremoto Guajajaja ¿Por qué mataron a la puta? Disculpa se me escapó un brazo recachondo muajajaja Vayan primero a por donde está, Pierrox Esa mierda no tiene que ganar muajajaja Mierda, uno se está escapando, uno que se encargue de ese Y yo me ocupo en tapar la entrada con mi cuerpo de modelo muajajaja Ya mataron a la negra, tengo que llegar a Oetanxal que me están choreando Ya perdiste te causa, tu casa está calato, ahora te toca desnudarte muajajaja Excelente Hay que sacarle todo y si es posible hasta los órganos para venderlo Desde hace rato te quise ver así toma concha a tu madre O si, muy bien, ya solo falta poco, vamos muajajaja Eso no se vale, son tres contra uno Si me dejan llegar al refugio les permito que me violen No gracias, queremos ahorita Son unos cabros con mujer o falso muajajaja Muchas gracias, me gustan que me digan el chupapijas cinco mil muajajaja Este pendejo Bueno, ¿saben cuál es la idea de salir vírgenes? ¿Cuál es? Que nos violen los tanks Oe si que rico eso me gusta, mi hueco es virgen y me encantaría que me la metan muajajaja Ja ja ja, oiganjero falso se comporta así Según Pirox dice que lo hace por joda ¿Será cierto o no? Pero la cosa es que da risa muajajaja Si ya tienen todas sus armas es hora de correr Ay mamita, esperemos llegar todos vivos muajajaja Recuerden que tenemos que ganar este versus Ya estoy harto de que Pirox me vea con cara de imbécil y de marica muajajajaja ¿Cómo quieres que te digan eso? Si está en la sala de espera te comportas como cabro Ja 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 Concha su madre, todo por tu culpa Pirox muajajajaja Ja 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 ja, no te corras Voy a matar a la witch, espero que me salga Waaaaa Por bullón, ahora te voy a arrancar la boca Ah, pero que tarrado de gristes de habermelo dejado a mí Yo soy experto en coger putas xddddddd No me peguen, me voy a regresar a mi casita Se los prometo Waaaaa Mejor anda a volar como los pajaritos Ja 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 Muajajaja, eso sí que estuvo fácil Y eso que estaba jugando con una sola mano Muajajajaja Hay que darle las gracias a la witch Y por recompensa le vamos a hacer un cuádruple excitante Muajajajaja Ajajaja, holajero falso ¿Qué tal está el piso? No está nada mal Se sentiría mucho mejor si tú estás encima mío xd Waaaaa Pierrox, encontré el cuchillo que tanto quieres Ah sí, quiero verlo Está en el piso, yo prefiero el machete xd Oh sí, Jimmy preciosura Contigo le vamos a partir su madre ajero falso muajajaja Ya salgamos antes que los tanks aparezcan en el refugio Yo tengo una duda ¿Por qué los tanks no aparecen en frente de la negra si antes lo hacían? Es por la actualización, ya no veremos esa modalidad muajajaja Al fin los desarrolladores se preocupan por la negra Me pone triste ver que todo está cambiando Pero que importa la cosa es acostumbrarse xd Hemos respawneado más atrás No nos queda de otra que tomar el atajo muajajaja Yo estoy cerca, así que no me hace falta muajajaja Ah, el rocón está que se mueve Ah, pero que tarado ahora tengo que subir otra vez Toma tatren todo lo pendejo O si es el papi pierox te voy a sacar todo lo que necesito para prosperar muajajaja Excelente Vamos a por esos dos negros que ni se les ocurra escapar Por las huevas la negra está hasta las patas muajajaja O si, y ahora solo falta uno Muajajaja, pero que excitante ahora morirás por mi tremendo testículo muajajaja Mierda, pero que huevón es ese blanco esta que se escapa Vaya, por el que yo solito me lo violo es muajajaja Vamos a confiar en ti jero falso Si fallas entre los tres quedaremos verga pura muajajaja Oye, baby, mejor la cago Que tank para tank, cochino Jajaja, tranquilo, es pura bromita xd Jajaja, ese tiene que ser jero falso Jajaja, esto será fácil Te voy a demostrar mis habilidades del zonemot muajajajaja Tu zonemot te lo puedes meter por el culo Muajajaja, ahora por creerte el más vergas Te voy a aplastar con mi piedra, 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 pica, piedra Muajajajaja Jajajaja Ahora le toca a esa negra sabrosa Lo voy a aplastar con mi huevarda xd No hay rastros de esos tanks Tengo tiempo en destruir los barriles Perfecto, quiero cagar, necesito un baño Jajaja, pero que embecil solito se mató Ahora por recompensa te daré chupetón Muajajajaja Era para retroceder más Llegué quemado, ahora muere por cojudo Ya saben pendejos Tenemos que escoger una carnada para poder subir No hace falta decirlo Para eso estoy yo Pues entonces que jero falso se sacrifique Muajajaja Si el mismo se está ofreciendo pues entonces vamos Yo les voy a llamar la atención Ustedes háganse los tarados y no les va a pasar nada Muajajaja Jajaja ese jero falso está de chistosito Solo hay que hacerle caso Para algo estuvo entrenando Muajajaja Muajajaja ese truco ya me la conozco Ese jero falso como le gusta copiarse de mi Por recompensa le va a caer esta roca Muajajaja Pero quien fue el tijero que lanzó así la roca Hay que darle algo que a mi me gusta No me van a chaparar Dan como los jeros falsos que son Mi hermoso cuerpo está que se quema Necesito agua Pero que pendejo Justo se cae el cima mío Muajajaja Pero que buena tirada Hay que darle las gracias al juego Muajajaja Muajajajajero falso aún sigue con vida Hay que quitarle lo cabrón Muajajaja ¿Por qué chucha vienen todos contra mi? Es porque tú eres la estrella del canal de Pierox Es por eso que necesitas toda la atención posible Oh que chido Otra vez tengo mi cuchillo Tanto me quiere que no se atreve a separarse de mi Muajajaja Ah, pero no me disparen Ya no perdamos más el tiempo Hay que salir Solo hay que tener suerte que no respawnan por arriba Muajajaja Pues mayormente aparecen atrás de nosotros Yo no sé si lo hacen Desde hace más de un año que no lo juego xp Por la mierda Desde a qué hora vamos a tener protagonismo A cada rato solo lo tienen los violadores profesionales Ellos saben perfectamente que si salen puros zombies Ya no podrán ni respirar por las mil metidas de mano Muajajaja Pero que delicioso Espero que Pierox me llame para esa orgía Muajajaja Mierda Pero que le pasa a ese tank Por la chucha les dije que no lo llenen caña de azúcar A la licuadora que eso mete saladera Ven mi papi quiero saludarte No estorbes no tengo tiempo para eso Joder ¿Y dónde está Jero falso? Ese sigue trepando y cayendo en el murro muajaja Jajaja ahora esta que usa las escaleras pero que pendejo xd Rompe Corran que se están aproximando a la licuadora que se está en el murro muajaja Tengo que saltar a la licuadora que se está en el murro muajaja Tank déjame pasar si quieres te doy papa slice. Largo de aquí, lo único que quiero es el culo de Pierox. Ah, pero aunque sea déjame vivir al igual. Eso dependerá de la excitación que tienen los zombies. Bien hecho mi pati tank, estaba con esas ganas. Esperen, déjenme un poco que quiero cacharlo. Eso no rápido zombies, violenme. Mierda, eres un cagón Pierox Mwajajajaja. Pero qué rico, ¿quién fue el que me disparó en mi culo? ¿Quién habrá sido? Seguro fue un fantasma XD. No te hagas el huevonce que tú fuiste, quiero que me des malpas. Cuando terminemos este capítulo si quieres te lo doy de nuevo. Oh sí, espero que lo cumplas. O si no me veré en la obligación de activar mi modo niño gay rota. Espero no arrepentirme de haberlo dicho. Pongan la negra esta FK. Este pendejo como le gusta cagarme la partida. Ajajaja, no sé si es pura coincidencia, pero siempre tiene que haber una FK en el equipo de Jero Falso Mwajajaja. Perfecto. Logré subir a tiempo, ahora nadie podrá salir de nuestro poder ancestral Mwajajaja. Mwajajaja. Bien los Toastanks están abajo, podré irme a la pajajaja. Mierda, yo pensé que este pollo volaba, pero tal parece que no. Mwajajaja, es hora del sanguchito XDDD. Ah, yo soy el único que queda, todo por no esperarme, como soy el último me la van a partir todo. Exacto. Así que traigan todos los preparativos que esto se pondrá bien intenso Mwajajaja. A nosotros también déjenos un poco que estamos con hambre de negra. Tranquilo. A ustedes les puedo ofrecer un rico chorizo a mi nombre. Ajajaja, si estuviera el ojero falso ya hubiera dicho una mamada Mwajajaja. Ajajaja, solo tenemos que llegar a más de la mitad del capítulo y la ganamos. Claro. Pero acá nos puede complicar Mwajajaja. Lo único que nos queda es mecharnos contra los tanks Mwajajaja. Miren acá hay mucho fuego, sobrado lo quemamos. Espero encontrar algo, sal mierda. O que bien, tres tipos de bombas, voy a coger la más importante XDDD. Ajajaja, me quemo, no se van a escapar pendejos. Piero tzay que dispararle por arriba para no arriesgarnos Mwajajaja. Esta negra es muy rágil, Mwajajaja. Llegamos muy tarde, todo por tratar de trepar las rejas Mwajajaja. Ojero falso en que necesitamos de tu ayuda. Estás hablando en serio, si yo más la cago que ayudo Mwajajaja. Bien, es hora de bajar. Esperen que voy a coger bombas, ya lo usaron todas. Estos como se van sin mostrar sus documentos, eso es violar las leyes Mwajajaja. Ahora porque Jero falso quiere reiniciar la partida, ajajajaja está desesperado sabiendo que este es su última oportunidad para recuperar su sexy voz y como está perdiendo hace eso Mwajajaja. Ajajaja, la mayoría dieron F2 Mwajajaja. El mío no se puede, no sé por qué. El negro ya cayó, y lo peor que hay un tanque en medio de nuestro camino. Vayan separados ni que se les ocurra ir juntos. Ajajaja, pero que sabroso me tiraron semen, a con que tú fuistes ahora te me quedas en el piso mientras saco a mi amigo cabezón Mwajajaja. Ole ole, jajajaja, tengo que aprovechar en escapar a 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 a. No te corras Pancho que la tengo parada, no te creas el pendejo toma a 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 Ahora solo nos falta Quirox, vamos a por él, imaginemos que él depende de nuestras vidas Mwajajaja. No creo que podamos llegar, todo depende de los cholos. Sáquese, y tú también, si no encuentro una píldora o una adrenalina estaré jodido. Vamos mi lefrego, solo unos cuantos golpes para que ya no pueda correr Mwajajaja. En eso estoy pero se hace el fuerte Mwajajaja. Oh si, y lanzaron semen, yo lo quiero para mi limonada Mwajajaja. Tengo la suerte de haber encontrado vomitona y adrenalina, espero que los tanks estén lejos. Siento un olor muy sexy, Mwajajaja. Al fin llegué no te vas a subir. Estaba por poquito de llegar, déjame subir y para la próxima les aviso con anticipación Mwajajaja. Mwajajajaja, estamos todos reunidos para partirle la madre Mwajajaja. Lo que yo quiero es partirle el potro, aguanta Piedox que ya llegó. Rápido rápido antes que llegue el depravado Mwajajaja. Otra vez, pero que mala suerte que tengo Mwajajaja. ¿Ya fue esta huevada? Ese Piedox es más cabro que no quiere reiniciar Mwajajaja. ¿Para qué lo quieres si será lo mismo Mwajajaja? Oye pendejo me dijiste que me ibas a meter esos cartuchos por mi culo. ¿Por qué me disparas? Eso es por no cumplir con tu promesa. Pero si era mentira lo que dije. Porque son así, es más fácil decirlo que hacerlo. Ustedes son pura boquilla igual que Piedox Mwajajajaja. Ya cálmense más bien y den un plan para poder llegar al rescate. Yo digo que usemos ajero falso de carnada. Yo también pienso lo mismo, pero aún así tenemos que matar a todos los tanks por si queremos avanzar Mwajajaja. Ya vinieron los titanes del jurásico, es hora de tirar rocas. Oigan suban que abajo no podremos aguantar. Me tiraron la huevada del gordo y también fuego, pero que fea combinación ya me puse cachondo toma mi asteroide relampagueante. Vamos cholos el tanque está con semen hay que chuparlo hasta acabarlo Mwajajaja. ¿Acaso quieren morir? Este tanque si que salió muy agresivo Mwajajaja. Según mi olfato de tigre este tiene que ser gero falso, jajajaja que fue mano perdiste xd. Esto no es justo, porque los mejores se van para tu equipo y los peores se van para mi equipo Waaah. Ajajaja no lo sé, seguro por mi ricura agarro a los mejores Mwajajajaja. En cierta parte tienes razón, concha tu madre ahora me quedaré con esta fea voz para toda mi vida Waaah. Ajajajaja ya te voy San Pedro Waaah. Mierda, Pierox se murió quemado, y yo que quise decirle que tenga buenas noches pero ahora tendrá buenas nadas. Jajajajaja. Ajajaja. Al fin terminamos con los versus de infectados, ahora si gero falso, fue un gusto de tu parte. Oye pendejo acaso te olvidaste de... Ah si verdad, bueno. Ya olvídalo no es de suma importancia xd. Ajajaja ok. Ah por cierto, tu todavía quieres seguir participando, ya que estas mas inactivo como yo en Youtube xd. Es porque todavía no terminan de construir mi casa, cuando lo terminen estaré a full con los lefas Mwajajaja. Ajajaja oe desde el versus de gomers me dijiste lo mismo, o sea que todavía siguen construyendo tu casa. Sip estos albañiles son unos lentos de mierda, además se espantan de las ratas de mi baño porque como está el tubo fuera están que salen. Ajajaja bueno. Manito fue un gusto jugar contigo, así que me voy retirando pipipipi. Espera un momento, antes que te vayas te quiero preguntar algo. Si dime. Aquí va, cuando regresé a subir videos, algunas personas tanto de manera pública como de manera privada, siempre me preguntaban de que yo te maltrato, te hago bullying, te humillo y sobre todo que tu me odias y muchas cosas mas. Yo les di una respuesta que no es nada cierta porque ni siquiera te lo pregunté, hasta pienso el hecho de que pueda ser verdad, así que jero falso quiero que me respondas con tus propias palabras. ¿Es cierto todo lo que ellos dicen? Pero como van a pensar eso de ti, mano tu me caes bien, y es mas eres el único amigo que me queda en este aim ya que pochan y me hace caso cuando quiero jugar con el, y los otros 3 pendejos lo único que hacen es cagar mis partidas, y no me molesta que te pase este pendejo conmigo, para mi es divertido xd. Bueno gente, ahí tienen su respuesta, así que no me vengan de que soy un maltratador y todo lo que ustedes piensen, recuerden que jero falso es un personaje, todo lo que hacemos es para divertir al público ¿verdad jero? Claro te causa xd, y lo de ser cabro no es mentira sino la pura verdad. Ajajaja este men, espero volver a contar contigo jero. Recuerda que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Y metetelo bien en tu cabeza, cuando regrese voy a estar bien fuerte y si o si te voy a ganar para recuperar mi sexy voz mojada. Ok ok eso ya lo veremos. Así que muchachos, ya nos despedimos, y no se olviden de suscribirse. Y también darle a pirox un rico pulgar arriba, y para mi un sabroso dedo medio pero que rico xd. Ajajaja no le hagan caso habla puras huevadas. Bueno, nos vemos en un próximo video mi gente, y tu también jero falso, chao. Chao mi amor xd. Ajajaja este gay.